Yo creo que hicimos el balón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, por qué 10 minutos son suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no 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 y hay i i i i i i i i i El suelo en 총ero Ya está volpado Ya se llaman No... El personal ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡No! ¡No! ¿Vale? ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? icios de monte de descent. ¿Qué haces? Me hacían estar traslados. ¡Vocamos grandes! De esta lado, estamos muercados. ¡Hanocí nos volvemos a más. ¡¿ any vamos a salir? no, no nos vamos a ir. no, no nos vamos a ir. no nos vamos a ir. ¡Buenas dos! ¡Buenas dos! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Has visto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ese es el otro lado de la izquierda! ¡Señe! ¡Ese es el otro lado de la izquierda! ¡Muy bien! No, no me voy a ver. Ya, no me voy a ver. No me voy a ver. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Es que es mi modo! ¡Es que es mi modo, Dios mío! ¡Ah! ¡Bendants are in order! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡He llevado en dos caras. ¡El carro es el carro! En dos caras suave hay. ¡Eres que bien, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No no porque se encontraba, no porque no se lo encuentra. ¡No. ¡No! ¡No! como, soy, 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 soy y quiero, soy, quiero, solo No, 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 no No, no, no. There's no pressure there Uh, you're my buddy Why are youaling? She'sösinhos You're not gonna be scared I'm thirty, right and. ¡Suscríbete! 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 tuvo la vez la жизни que yo llegaba eras Tengo como수가 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!